Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Sánchez, yo los atendí ayer, el día de ayer. Aquí les muestro el Mazda 3. Antes que todo, les quería decir gracias por su visita y disculpen por los inconvenientes de falta de comunicación, por problemas de lenguaje. Así que disculpen, de verdad, no fue nuestra intención que pasara un mal rato, al contrario, nosotros queremos que ustedes se sientan como en casa y queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan para que puedan tener su Mazda 3 con los descuentos que les estamos ofreciendo. Solamente que ayer no pudimos terminar de explicarles y de darles los precios que ustedes querían, pero nosotros estamos dispuestos a darle el precio, a hacerlo feliz. Así que por favor, vengan. Recuerden que este carro puede obtener casi 650 millas por galón. Aparte que es un carro deportivo, se mira muy bien a comparación de otros vehículos. Entonces, aparte, si lo quieres vender, están ahorita el número de uno de ventas. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la máquina de este vehículo es una de las mejores en el mercado, en el tipo donde está clasificado. Así que por favor, comuníquese al 214-600-6489 o al 972-438-2191. Mi nombre es Carolina Sánchez y gracias. Gracias por la visita, gracias por confiar en nosotros y muchísimas gracias. Que tengan buen día.